Yeah, perdonen si este Kamehame acierta El anime de mi vida y de tu infancia está de vuelta Con el Dragon Ball Rap Super nuestro poder se incrementa Tú tranquilo que este spoiler te transporta a los 90 Mantén la mente atenta que este anime está muy vivo Tras la muerte de Boo hubieron 10 años perdidos Goku en el campo aburrido Pan todavía no ha nacido Todo calmado aunque se ha despertado un desconocido Es el dios de la destrucción con su obsesión por un sueño De un tal Super Saiyan God que quizá pueda darle juego Pues no hay rival para él, ni ondando algo de cuartel Goku en tercer nivel que con un simple golpe en el cuello Por la tierra, Vegeta en tierra, su orgullo se humilla Recuerda en el pasado a su padre posar de rodillas El monstruo Boo se come el pudding a toda pastilla Y Bulma le da una bofetada anteos en la mejilla Que se devuelve y con rabia el trítipe le planta cara Pero no sirve de nada, nada ni nadie lo para Toca a invocar a ese log para que les contara Que 6 Saiyans puros de corazón necesitaban Goku, Vegeta, Gohan, Goten Trunks Les falta uno pero Videl lleva dentro a Pan Y así nació el Super Saiyan God de pelo rojo Y aunque el diseño es flojo Los fans no olvidarán el color del fuego en sus ojos Goku ahora siente el poder de una deidad Decepcionado porque él solo no lo pudo alcanzar Y aunque pierda ese estado su cuerpo lo va a asimilar Es el segundo más fuerte a quien vi se pudo enfrentar